Vale, vamos directamente a los pronósticos. Guinea Ecuatorial contra Guinea. ¿Quién crees tú que ganaría y cómo sería el partido? Vale, ya con la manera que veo el país jugar, porque anteriormente no jugaba así, está cambiando el sistema de juego cuando se introducina al señor Juan Mincha en el programa. Entonces, Guinea Ecuatorial, más o menos con la táctica que tiene actualmente, puede ganar a 2-1 o 2-0. Vale, a mi parte, sin pensarlo más, diría que estamos en los cuartos de finales, porque el nivel que mi país está manejando el fútbol ahora es un nivel muy increíble. ¿Y tú qué sentirías si tú ves que Millions o en no marca? No, esa parte tú ves, ya que cada partido tiene su suerte. Si es que la suerte no le llega a acompañar, ya que el próximo partido podrá hacer algo. Para ti, ¿cuál sería el pronóstico de Guinea Ecuatorial contra Guinea Conakry? Es decir... ¿Quién ganaría? ¿Cómo sería el partido? Ah, vale. Bueno, por mí ganaría Guinea Ecuatorial. No porque sea mi país, sino porque, tío, el nivel de fútbol que tiene Guinea... Normalmente lo que me sale a sorprender es que la gente se emociona porque Guinea gane partidos cuando Guinea tiene el nivel de ganar la Copa de África. Y eso, en plan, para mí, mi equipo ganaría. ¿Y si Emilio Enzue no llega a marcar? Pues ya lo hace Iván Edu. Iván Edu ya marca por él. ¿Qué problema hay? Emilio es el mejor goleador de África actualmente, así que si no llega a marcar, daría igual. Aún así, seguiría siendo Emilio. ¿Para ti cuál sería el pronóstico de Zalán contra Guinea? Yo diría que tengo fe en mi país. Diría que Guinea va a ganar. ¿Cuántos goles crees que Emilio Enzue puede meter esta vez? Aratro, hat-trick más. ¿Hat-trick? Sí. ¿Emilio Enzue? Emilio Enzue, Aratro. ¿No está acabado? Acabado no. Como que tiene la suerte de meter goles y me gusta que esté así. Vale, gracias. Gracias.